Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Ahora, por el Día de las Madres y en general por el mes del Día de las Madres, vamos a tener una serie de videos destinados o enfocados en este tema. Entonces, vamos a empezar hoy con cambios fisiológicos durante el embarazo y vamos a ir viendo en este mes, espero que me dé tiempo de todos los videos, pero cambios cerebrales y algunas patologías específicas de las mujeres embarazadas. Y bueno, todos estos videos se los dedico obviamente a mi mamá, a la cual le mando un beso y una felicitación. Hay pocos estados en la biología y especialmente en la medicina que son tan importantes en la modulación de la fisiología normal como el proceso del embarazo. De hecho, en el proceso del embarazo hay una cantidad inmensa de cambios en prácticamente todas las áreas de la fisiología comunes. Y por esto el día de hoy vamos a ver cambios fisiológicos durante el embarazo. ¿Qué son estos cambios? Son un conjunto de modificaciones que sufren los diversos sistemas del cuerpo de la mamá y van a tener dos propósitos básicos. El primero, van a permitir el desarrollo del producto de manera adecuada. En esta clase al bebé le voy a llamar producto. Y protegen durante el trabajo de parto a la mamá y al producto. Entonces, están destinados a llevar a cabo un embarazo exitoso y que el trabajo de parto no sea tan traumático y no mate ni al bebé ni a la mamá. Y va a haber dos importantes generadores de estos dos cambios. Estos son los dos ramas más importantes, pero va a haber otros cambios en otros sistemas. El primero van a ser modificaciones del sistema endócrino. Bueno, prácticamente todas las áreas del sistema endócrino se ven afectados. Pero principalmente son las hormonas estrógenos, progestágenos, prolactina, etc. Y vamos a tener también una cantidad importante de cambios físicos. Y esto es simplemente debido a la presencia y el tamaño del producto, primero en la pelvis y ya después en el abdomen, a veces incluso en el tórax de las pobres mamás. Entonces, estas dos cosas, tanto la presencia de agentes químicos en la sangre como hormonas, en la sangre y en los tejidos, como cambios físicos debido al producto y al líquido amniótico y todo lo demás que hay en el útero, van a causar estos cambios fisiológicos del embarazo. Y vamos a afectar prácticamente a todos los demás sistemas que tenemos en el cuerpo. Desde el cardiovascular, respiratorio, inmunológico, endócrino, gastrointestinal, hematológico, solamente por mencionar algunos, pero también va a afectar la piel, todos los anexos, incluso el sistema nervioso central de una manera muy, muy importante. Y todo empieza evidentemente cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide. En este momento, esto pasa, si lo recordarán, las trompas de falopio, y en este momento se crea ya el nuevo producto, el cual tiene que llegar a implantarse. Entonces, las trompas de falopio que estarían por aquí, migra y llega a lo que ya vimos en la clase de hormonas femeninas, que es la decidua, que es esta parte del útero que estuvo preparándose durante la fase proliferativa y secretoria, para después poder recibir justamente a estas células ya fecundadas, que van a dar lugar al bebé. Estas llegan, entran en contacto con el endometrio, unas periféricas que son las células del sin sitio, y van generando una invasión. O sea, estas se ponen en contacto y empiezan a meterse, y empiezan a invadir este tejido, debido a que liberan unas proteínas llamadas proteasas, y metaloproteinasas, que van cortando todo este tejido, y lo van invadiendo. Esto es muy similar, de hecho, y vamos a ver que tiene otras similaridades con este proceso, pero el proceso del parto y del embarazo en general, el parto no, perdón, del embarazo en general, va a tener ciertas similitudes con algunas infecciones por parásitos, o incluso con el cáncer. En este caso, es un tejido ajeno a la mamá, que empieza a invadir estas células y este tejido, para luego quedar firmemente implantado, y empezar a crecer. Y, justamente como el cáncer, como esto no es un proceso de cáncer, tiene que ser regulado de una manera muy específica. El sistema inmune, a partir de que entre en contacto, este nuevo tejido con el sistema inmune de la mamá, van a empezar a platicar, y van a empezar a ver qué tanto puede tomar el nuevo producto, y qué tanto se queda la mamá. Entonces, entre las principales herramientas que tiene el sistema inmune, lo voy a mencionar más adelante, van a tener macrófagos y células asesinas naturales aquí, que revisan que llegue este producto, y van a apagar el sistema inmune, para permitirle que crezca y que invada. Sin embargo, este proceso de invasión va a ser detenido, o va a ser regulado, por estas mismas células del sistema inmune, y por una capa que está profunda en el endometrio, ya casi en el miometrio, que es la famosa capa de nitabuch, y ésta previene, que el sinsitio trofoblasto invada de más, y pueda comerse, por así decirlo, el resto del útero. Algo que, por ejemplo, no pasa en el coriocarcinoma, que es un carcinoma, pues, que deriva de este tipo de células, o en la famosa placenta acreta, que invade completamente el útero. Entonces, esta capa de nitabuch previene esto, y hace que solamente en la capa de la decidua, y en una parte, digamos, no invada completamente toda esta capa. Y una vez que implantamos este sinsitio trofoblasto, va a empezar inmediatamente, o casi inmediatamente, con los cambios hormonales. Y el primero, uno de los más importantes, va a ser que estas células, van a producir una hormona, llamada gonadotropina coriónica humana, que de nuevo, si recordarán de la clase de hormonas femeninas, esta gonadotropina coriónica humana, es un análogo, o es un equivalente, a la hormona luteinizante, que era la que mantenía el cuerpo lúteo, en el ovario de la mujer. Si este cuerpo lúteo, no fuera estimulado por ninguna hormona, cuando en el ciclo normal de las mujeres, baje la producción de LH, se convertiría en un cuerpo albicans, o en un cuerpo blanco, que ya no produce hormonas. Pero, al ser estimulado, o sea, cuando empieza a bajar la producción de hormona luteinizante, por la hipófisis de la mamá, este empieza a degenerar, pero ahora el producto, que empieza a producir, gonadotropina coriónica humana, secreta esta hormona, y esto rescata, actuando igual que la hormona luteinizante, este cuerpo lúteo, lo que mantiene la producción de progesterona, y favorece esta implantación. Entonces, hay un rescate del cuerpo lúteo, para permitir o facilitar esta implantación. Sigue invadiendo, sigue desarrollándose este tejido, en el endometrio materno, en la decidua, y van a establecer una relación, muy estrecha, entre el cuerpo de la mamá, y el cuerpo del bebé, que apenas se está formando, el cual va a permitir, que el bebé, tome los nutrientes necesarios, para desarrollarse, de una manera adecuada, pero evidentemente, en las condiciones ideales, sin lastimar a la mamá, sin robarle demasiados nutrientes. No me voy a meter tanto, en la estructura de esta relación, solo voy a mencionarla, en general, básicamente tenemos unas arterias, que vienen de la mamá, estas traen todo el oxígeno, todos los nutrientes, y serían las arterias uterinas, que después se convierten, en las arterias espirales, y básicamente lo que hacen, es que liberan, como en un lago de sangre, toda esa sangre rica en nutrientes, y de ahí se va a poner, en contacto con estas células, que son las células coriónicas. Estas células coriónicas, van a ser como los porteros, o sea, van a analizar, toda esta sangre que está aquí, y van a determinar, qué cosas sí deben de pasar, con el bebé, y qué cosas no van a pasar, con el bebé. Estos son, de los principales componentes, de la famosa barrera, hematoplacentaria. Entonces, en principio, no dejan pasar, la mayoría de los tóxicos, no dejan pasar infecciones, bacterias, virus, la mayoría de ellos, por lo menos, y sí dejan pasar, de manera muy ávida, de hecho, la capturan y la meten, cosas como oxígeno, glucosa, todo eso sí permiten que pase, para, de nuevo, nutrir al bebé. Y después, ya que, le quitaron todos los nutrientes, a esta sangre, a esta sangre, esta sangre, se va, de nuevo, por las venas, ahora, de la mamá. Y, una vez que ya, estas células coriónicas, le transmiten, el, los nutrientes, a las arterias, y a las venas, del producto, del bebé, entonces, estas van a entrar, a través de, las vasos umbilicales, que aquí, solamente como comentario, recordarán, que aquí es, un caso al revés, de lo que pasa, en los adultos, vamos a tener, solamente, una vena umbilical, que va a traer, toda la sangre, oxigenada, de la mamá, y rica en nutrientes, mientras que, vamos a tener, dos, arterias, del feto, arterias umbilicales, y estas arterias umbilicales, van a liberar, hacia la mamá, todos los productos, de desecho. Y esto es, por las, características especiales, que tiene el feto, en cuanto a, el sistema cardiovascular, que mencionaremos, en otro, en otra clase. Pero el punto es, este, esta comunicación, tan importante, de la barrera hematoplacentaria, va a generar, esta comunicación, entre la mamá, y el bebé, desde momentos, muy, muy tempranos. Y esto va a ser, la famosa placenta, vamos a tener, la decidua basal, que va a ser, una parte del útero, que sería esto, la decidua basal, y vamos a tener, las células coriónicas. Estas van a platicar, entre ellos, y van a decir, qué recibe el bebé, qué no recibe el bebé, qué productos va a tener. Y, de los cambios, más importantes, que vamos a tener, en esta placenta, en esta reacción, que va a existir, es que la placenta, va a ser un órgano, que es, un increíble, productor de hormonas. Prácticamente, todas las hormonas, que produce cualquier persona, son producidas, también por la placenta. Y esto, es algo muy relevante, porque nos dice, que en el momento, en el que una mujer, está embarazada, la placenta, es la que toma, en gran medida, el control, de la secreción, de hormonas, de esa mujer. Es como si secuestrara, todo el sistema endócrino, de la mujer, para, cambiar todos los parámetros, y que ahora el bebé, pueda desarrollarse, en esa mujer. De manera, que la placenta, tiene equivalentes, para prácticamente, todas las hormonas, que producen las mujeres, de manera basal. Por poner solamente, unos ejemplos, la hormona liberadora, de corticotropina, la produce, tanto el hipotálamo, de la mujer, como la placenta. Y lo pongo, en separado, de las demás liberadoras, porque la CRH, de hecho, va a ser muy importante, en el trabajo de parto, específicamente, la que viene de la placenta, y la que viene del bebé. De las hormonas, liberadoras hipotalámicas, por ejemplo, la hormona liberadora, de gonadotropinas, la hormona liberadora, de la hormona del crecimiento, etcétera, o sea, una gran cantidad, de las hormonas, van a tener su semejante, en las hormonas placentarias. La hormona luteinizante, ya dimos el ejemplo, va a producir, la gonadotropina, coriónica humana, la prolactina, que produciría, la hipófisis de la mujer, tiene su equivalente, en el lactógeno placentario, la hormona del crecimiento, es la variante, la hormona del crecimiento, placentaria, los factores de crecimiento, tipo insulina, e incluso la insulina, son muy similares, a la relaxina, producida por la placenta, de nuevo, de manera que la placenta puede controlar la liberación, la producción, y el efecto, de prácticamente, todas las demás hormonas, que pueda producir una mujer, en toda su vida. Esto nos habla, de la increíble relevancia, que tiene este proceso, en la fisiología femenina. Y me voy a enfocar, en dos de las más importantes, aunque de nuevo, hay una gran cantidad, de hormonas, que también sufren un cambio, pero las más importantes, y las tradicionales, son la progesterona, y el estradiol, los estrógenos en general. Y entonces, aquí mostramos una curva, sacada del Boron, y del Bullpop, que es un muy buen libro, o Bullpipe, no sé cómo se pronuncia. El punto es, aquí es una mujer, que está teniendo, sus ciclos menstruales normales, en el que, ya lo vimos, en la clase nueva, de hormonas femeninas, la primera fase, que es la fase proliferativa, va a ser, básicamente, estrogénica, seguido de una fase, que es más bien, de progestágenos. Y así, va a seguir toda su vida, hasta que un buen día, es fertilizada, y se embaraza, esta paciente. Una vez que rescatamos, el cuerpo lúteo, por la gonadotropina, coriónica humana, este continúa, produciendo progesterona, y de hecho, produce más progesterona, que en cualquiera, de los ciclos normales, de la mujer. Y también, va a aumentar, la producción, de estrógeno, en general. Estos van a seguir, aumentando, a través, de todo el embarazo. Más o menos, las primeras 4 a 8 semanas, este aumento, es por el cuerpo lúteo, pero, llega un punto, en el que no es suficiente, el cuerpo lúteo, y directamente, la placenta, se encarga, de la producción, acentuada, de estas hormonas. Y de nuevo, esto es, va a generar, una serie de cambios, que facilitan, este, o, más bien, hacen posible, este embarazo. Y, uno de los mejores, ejemplos, de esta comunicación, entre la mamá, y el bebé, es la producción, de estas hormonas, de la progesterona, y el estradiol. Y es tan importante, porque estas, no solamente, controlan el embarazo, o sea, la progesterona, es esencial, para que se mantenga, el embarazo, sino que, los estrógenos, por ejemplo, aunque también, son esenciales, para mantener el embarazo, pueden llegar, a ser tóxicos, para el feto, especialmente, en concentraciones, tan altas, como lo presentan, las mujeres, durante el embarazo. Esto también, ya lo mencionamos, en la clase de diferencias, entre hombres y mujeres. De manera que, tenemos que tener, un control muy preciso, en la producción, de estas hormonas. Y, ejemplifica de una manera, muy curiosa, y muy padre, esta comunicación, entre mamá y bebé, desde que estamos, empezando con el embarazo. Básicamente, vamos a tener dos. La progesterona, la producción de progesterona, y la producción, la producción de estrógenos. La producción de progesterona, va a ser mediada, o va a ser básicamente, un producto, del metabolismo de la mamá. O sea, la mamá va a controlar, qué tanta progesterona, se produce en su cuerpo. ¿De qué manera? La mamá, va a proveerle colesterol, a través de la transportadora LDL, va a cederle el colesterol a la placenta, el 90% de todo el colesterol, que va a usar la placenta, para hacer progesterona, va a venir de la mamá. Una vez que este LDL, cede el colesterol a la placenta, a través de esta enzima, que es la side chain cleavage, que es la misma, que ya vimos en la clase de, glándula suprarrenal, lo va a transformar en pregnenolona, que es el precursor de todas las hormonas esteroideas, y de ahí en progesterona. Y esta progesterona es secretada ahora, de nuevo, a la sangre de la mamá. Esta progesterona, ahorita vamos a ver qué cambios genera, pero, básicamente, su nombre lo dice, pro, es en favor de, y gester, no estoy seguro de la etimología, pero, básicamente, es en favor de la gestación, del embarazo. Esta pregnenolona, también puede, meterse, a la glándula suprarrenal del feto, y, en esta glándula suprarrenal, va a dar lugar, a otras hormonas, que ahorita vamos a mencionar. Ahora, por otro lado, directamente, la glándula suprarrenal, la glándula suprarrenal del feto, que es uno de los órganos, más grandes, que tiene el feto, y esto, también nos dice, qué tan importantes, son estas hormonas, para el embarazo, y para el desarrollo del producto. El colesterol, que tiene el feto, va a ser, también transformado en pregnenolona, que, de nuevo, es el precursor, de todas las hormonas, de esta línea, y, de ahí, va a ser transformado, en dehidroepiandrosterona, que, también, ya vimos, en la clase de suprarrenal. Esta dehidroepiandrosterona, puede ser, metabolizada, en el hígado, del mismo feto, y, de ahí, a través de una sulfatasa, puede ser, metabolizada, por la placenta en estriol, y, este estriol, va a ser, muy importante, debido a que, es uno de los principales mediadores, ya del trabajo de parto. ¿Por qué va a ser, este, el principal mediador, del trabajo de parto? Porque, al ser algo, que es, prácticamente, exclusivo del feto, si se fijan, la mamá, no puede, modificar, tanto esta vía, hacia el estriol, es el feto, el que controla esta vía, pues, va a activar, esta vía, una vez, que está listo, para nacer, una vez, que su desarrollo, sea completado. De manera, que, esta es una teoría muy importante, acerca de qué es lo que genera, el trabajo de parto. Un feto, que ya está completamente desarrollado, dice, ok, ya estoy listo, aumenta la producción de estriol, que es un producto exclusivo, de él o ella, del feto, y, en eso, genera el trabajo de parto. Por otro lado, la de hidroepiandrosterona, si es secretada directamente a la placenta, también puede ser transformada, en estradiol y estrona, y estos son secretados, de manera preferente, hacia la sangre materna. También pueden ser secretados, hacia el producto, pero, como ya vimos, en la clase de diferencias, entre mujeres y hombres, la alfa fetoproteína, lo quela, o lo atrapa, porque esto puede ser tóxico, para el cerebro del bebé, de manera que la placenta, se encarga, de que la mayor parte, de los estrógenos, sean secretados a la sangre, y no sean secretados, hacia el bebé. Ahora, ¿qué cambios es los que vamos a tener, en especial, por las dos hormonas, más importantes, que son progesterona y estrógenos? De nuevo, hay una gran cantidad de cambios. El primer cambio, uno de los más notorios que hay, es, que los estrógenos, al activar, su receptor a estrógenos, el receptor nuclear a estrógenos, en el músculo, perdón, en el endotelio, generalizado, va a generar vasodilatación, o sea, los vasos se van a abrir, y van a reducir, las resistencias periféricas. Esto también puede, disminuir, el retorno venoso, y por lo tanto, puede llegar a disminuir, el gasto cardíaco, de manera aguda. Al haber, esta vasodilatación, generalizada, por los estrógenos, por la producción, de óxido nítrico, inducido por estrógenos, esto, va a tener, como un mecanismo, de compensación, un aumento del tono simpático, normalmente aumenta hasta 15 latidos por minuto, es normal estos aumentos en las mujeres, y además, la progesterona, directamente, en el riñón, va a aumentar la producción, de todo el sistema, renina angiotensina, en aldosterona. ¿Esto con qué fin? El principal es la secreción de aldosterona, y esta aldosterona, nos va a servir para que la mamá, retenga líquido, junto con sodio, y esta retención de líquido, va a ser protectora. Primero, va a facilitar, digamos, la perfusión, hacia la placenta, y hacia el bebé, y además, de que mejora la perfusión, porque tenemos más volumen de agua, en el caso de que durante el parto, haya una pérdida de sangre, este volumen extra de líquido, va a permitir que la mamá, no tenga una, digamos, no sea tan grave la hemorragia, que pueda llegar a tener. Además de este aumento en la aldosterona, de manera paradójica, la progesterona, inhibe, la función de la angiotensina 2, sobre los vasos, de manera que la vasohilatación, se mantiene, no solamente porque, los estrógenos, directamente causan, un aumento del óxido nítrico, en el vaso, sino que, la angiotensina 2, ya no funciona, de igual manera, debido a los estrógenos, perdón, debido a los progestágenos, directamente, sobre su receptor, de progestágenos, en el endotelio. En la respiración, es muy conocido, que las pacientes embarazadas, tienen una hiperventilación, se están ventilando, todo el tiempo, y muchas veces, pueden sentir, incluso en los primeros, meses del embarazo, que el producto, no está tan grande, que tienen una alcalosis, perdón, que tienen una falta de aire, o sea, que sienten esta falta de aire, y esta falta de aire, es por, directamente, estimulación, por parte de la progesterona, de los núcleos, de la respiración, en el bulbo, y esto lleva, a que las pacientes, tengan una alcalosis respiratoria, al respirar de manera más profunda, eliminan una mayor cantidad de CO2, por lo tanto, de ácido carbónico, y generan una alcalosis respiratoria, que es común, en las pacientes embarazadas. Esta alcalosis respiratoria, además, puede generar cambios, en la afinidad, de la hemoglobina, por el oxígeno, facilitando, la eliminación, de CO2, por parte del producto, y la liberación, de oxígeno, hacia el producto, por parte de los eritrocitos, de la mamá. Muy importante esto, porque es común, encontrar a estas pacientes, en, a lo mejor alcalosis, y que se piense, que es algo patológico, o es algo normal, del embarazo. Los cambios cardiovasculares, que mencioné, en la diapositiva pasada, y respiratorios en esta, pueden llevar, a que las pacientes, que tienen ya patologías, de base, en corazón, cardiovasculares, o en pulmones, o algo así, tengan una exacerbación, de esos problemas, de manera que, es importante, que las pacientes, con esos problemas, tengan una adecuada, vigilancia, por parte del ginecólogo. Otros cambios importantes, van a ser los cambios, gastrointestinales, de manera, digamos, al principio del embarazo, la producción, especialmente relaxina, pero también de progestágenos, va a disminuir, la motilidad, de todo el sistema, gastrointestinal. Entonces, todo el sistema, gastrointestinal, empieza a moverse menos, por lo que se retarda, del vaciado, de todas las partes. Y además, vamos a tener una relajación, de los esfínteres, que ahorita voy a mencionar, que igual es la relevancia. Entonces, sumando estos dos efectos, una de las cosas, que van a tener, las pacientes embarazadas, es el vaciado gástrico, y disminución, de la peristalsis. Al tener estos efectos, vamos a tener, cosas diferenciales, en cada estómago, en cada órgano, por ejemplo, en el estómago, esto va a generar, la relajación del esfínter, más el retraso, del vaciado gástrico, es común, que las mujeres, tengan reflujo gastroesofágico, o sea, la comida se regresa, y sienten esa acidez, en la garganta. Puede incluso, llegar a tener tos, las pacientes, tienen estreñimiento, ya no pueden ir al baño bien, la vesícula, deja de vaciarse, de manera adecuada, de manera que el embarazo, es un factor de riesgo, muy importante, para desarrollar piedras, en la vesícula, y de ahí vamos a tener, una serie de otras alteraciones. ¿Cuál sería, el propósito fisiológico? En principio, si se mueve menos, la comida a través, del tracto gastrointestinal, le da más oportunidad, a la mujer, para que absorba, los nutrientes necesarios, para nutrir, de manera adecuada al bebé. Una vez que la mamá, ya absorbió, los nutrientes, el principal, en el que me voy a enfocar, es la glucosa, pero pasa con todos los demás, vamos a tener, un cambio metabólico, en estas pacientes, una persona normal, o todas las personas, tenemos, dos sistemas diferentes, en el cuerpo, el primer sistema, es el sistema, que activamos, cuando sobra, la energía, y sobra la comida, es acabamos de comer, tenemos una gran cantidad, de glucosa, entonces, ya no sobró, vamos a guardarla, se activan, moléculas como la insulina, principalmente, pero también leptina, y algunas incretinas, o la colesistoquinina, y activan a las células, para que guarden esa glucosa, la almacenen, y después se pueda utilizar, cuando haya falta de alimentos, entonces, van a guardarlo en músculo, en hígado, en tejido adiposo, etcétera, sin embargo, cuando nosotros necesitamos, estamos teniendo, requerimientos exagerados, o requerimientos agregados, de energía, vamos a activar, una serie de hormonas, llamadas hormonas, contra reguladoras, de la insulina, estas lo que hacen, es le dicen al cuerpo, sabes que, no me almacenes nada, necesito que me dejes, toda la glucosa en sangre, porque la voy a estar utilizando, te repito, no la almacenes, déjala en sangre, porque la voy a utilizar, en el caso del embarazo, la voy a utilizar, pues para que pueda alimentarse el bebé, de manera que, las principales hormonas, contra reguladoras, que vamos a tener activas, durante el embarazo, van a ser la adrenalina, que ya mencionamos, hay un tono simpático agregado, o sea, hay más actividad, del sistema nervioso simpático, vamos a tener, una producción, elevada de cortisol, por parte de la placenta, y de las supergerenales del bebé, que van a ser liberados, a la sangre de la mamá, y vamos a tener, una proteína, llamada lactógeno placentario, que también va a bloquear, la actividad, de la insulina, durante el embarazo, también se van a secretar, citocinas, que trabajan similar, al factor de necrosis tumoral, sin embargo, estas no se han demostrado, todavía, que generan resistencia, a la insulina, aunque sí lo podrían hacer, ¿cuál es la relevancia, de esto? Las mujeres, entonces, van a tener, de manera fisiológica, cuando están embarazadas, un proceso, de resistencia, a la insulina, o sea, su insulina, no va a trabajar igual, para que puedan nutrir, de manera adecuada, a su bebé, esto es algo normal, repito, sin embargo, las pacientes, que además, de los procesos normales, de su embarazo, tienen otros factores, de riesgo, que ya hacían, que su insulina, trabajara menos, pueden desarrollar, algo llamado, diabetes gestacional, es ok, ya tengo, todas las hormonas, del embarazo, para que mi bebé, se alimente bien, pero además, tengo otras hormonas, que bajan aún más, la función de mi insulina, y esto puede ser, algo peligroso, para la mamá, y para el bebé, las hormonas, que van a generar, resistencia, a la insulina, en el embarazo, tienen un pico, en la secreción, más o menos, entre la semana 24, y la semana 28, del embarazo, porque, porque esto es importante, porque cuando nosotros, hacemos, o queremos hacer, el diagnóstico, en una mujer, de que tiene, diabetes gestacional, tenemos que hacerle, una prueba, llamada curva de tolerancia, a la glucosa oral, entre estas semanas, porque es cuando, va a tener el pico, de las hormonas, que justamente, causan este fenómeno, si a las 28 semanas, la mujer no tiene, resistencia a la insulina, probablemente, no lo va a desarrollar, en el resto del embarazo, porque ya alcanzó, su pico máximo, de resistencia a la insulina, en el embarazo, también, perdón, por mencionar, entre las, cambios gastrointestinales, otra cosa, que va a ser, muy muy común, en las mujeres, es que la gonadotropina, coriónicomana, que de nuevo, es la hormona, que salva, o que recupera, que recupera, al cuerpo lúteo, para que siga, produciendo progesterona, y se mantenga, el embarazo, esta va a ser, un importante, inductor de náuseas, no se sabe, por qué, ni cuál es el mecanismo, exacto, pero esta, es la que causa, las famosas náuseas, durante el embarazo, especialmente, las náuseas matutinas, de manera, que va a ser, otro cambio, muy importante, ahora, vamos a tener también, cambios hematológicos, además de que, ya aumentamos, la cantidad de líquido, que vamos a tener, en la sangre, pues entonces, también necesitamos, aumentar la cantidad, de células, que transportan, cosas en la sangre, de manera, que vamos a tener, un incremento, en la hematopoyesis, que es esto, vamos a aumentar, la producción, de eritrocitos, que vamos a tener, en la médula ósea, puede aumentar, hasta 20%, la producción, de estos eritrocitos, sin embargo, a pesar de que, aumentamos, la cantidad de eritrocitos, a veces, los requerimientos, que tiene, la mamá, y el bebé, para producir, para producir, nuevos eritrocitos, y nutrirse, es tan grande, que puede llegar, a anemia, por estos grandes requerimientos, debido a que, la mamá, a pesar de que, sigue comiendo, o come de una manera, adecuada, no alcanza a proveer, la suficiente cantidad, de hierro, y de otros factores, como el ácido fólico, y la vitamina B12, para producir, suficientes eritrocitos, para ella, y el bebé, es por esto, que a la mayoría, de las mamás, se les da, además de los defectos, del cierre en el tubo neural, se les da ácido fólico, y se les da hierro, para asegurarse, de que no vayan, a caer en anemia, esto es, especialmente importante, en las pacientes embarazadas, que son jóvenes, porque ellas, aún no desarrollan, o sea, tienen otros gastos, todavía, debido a su propio crecimiento, en cuanto a hierro, ácido fólico, y etcétera, de manera, que tienen, un riesgo mucho mayor, de desarrollar anemia, otra de las, grandes cambios, hematológicos, que van a tener las pacientes, base en el sistema, de coagulación, ya lo vimos, en la clase, de las plaquetas, de hecho, las plaquetas, evolutivamente, parece ser, que se desarrollaron, justamente, para el trabajo de parto, para disminuir, la mortalidad, de sangrado, en el momento, del parto, de manera que, en las pacientes, encontramos, una disminución, de las plaquetas, y esto, no es que la mamá, esté produciendo menos plaquetas, sino que, se están consumiendo, estas plaquetas, debido a los constantes sangrados, que hay, porque no está, digamos, la unión, entre la placenta, o más bien, entre el útero, y el bebé, justamente la placenta, puede generar sangrados, de manera común, de manera que, tenemos que estar, gastando plaquetas, todo el tiempo, para no generar, una hemorragia, y en el trabajo de parto, esto es, todavía más importante, también, en los demás factores, principalmente, en las proteínas, de la coagulación, encontramos, una hipercoagulabilidad, generalizada, el hígado, empieza a producir, mayores cantidades, de fibrinógeno, de factor 8, de la coagulación, que es el acelerador, de la coagulación, y empieza a producir, menores cantidades, de proteína C, y proteína S, que van a inhibir, este proceso, de coagulación, de manera que, las pacientes embarazadas, tienen, o desarrollar coágulos, muy similar, a lo que pasa, con las pacientes, que utilizan, anticonceptivos, orales, hormonales, que también, tienen, digamos, estados de hipercoagulabilidad, y puede llegar a trombos, las pacientes, que son sometidas, a una cesárea, tienen, aún mayor, hipercoagulabilidad, es por esto, que es muy común, que les venden, las piernas, para que no vayan, a desarrollar trombos, y no tengan, tromboembolias pulmonares, por esta, hipercoagulabilidad, que es fisiológica, es para proteger, de la hemorragia, pero puede salirse, de control, en el departamento, de la inmunología, también, vamos a tener, una gran cantidad, de cambios, ya lo mencioné, más arriba, pero, si lo piensan, detenidamente, el embarazo, es como tener, el órgano, de una persona extra, o sea, es como si, tuviéramos, un trasplante, de órgano, porque tenemos, ADN, dentro de nuestro cuerpo, que no es nuestro, y la mamá, tiene que ser tolerante, con este ADN, porque si, activa el sistema inmune, esto puede generar, que se aborte, el producto, y se destruya, de manera, que cuando, los macrófagos, las células dendríticas, y las células asesinas, naturales, que están, en el proceso decidual, en el útero, de la mamá, en una situación normal, ellos encontrarían, una bacteria, y tendrían, una polarización, hacia un fenotipo, que trague bacterias, que genere inflamación, y que destruya, todo lo que encuentre, por donde va pasando, este fenotipo, se llama M1, en el caso de macrófagos, o TH1, en el caso de linfocitos T, ¿qué es lo que pasa, cuando por ejemplo, una bacteria activa, este fenotipo 1, M1 o TH1, vamos a empezar, a producir, grandes cantidades, de interferon gamma, de facto, de necrosis tumoral, grandes cantidades, de inflamación, y se va a destruir, todo lo que encontremos, a nuestro paso, en el caso del embarazo, no se sabe bien, qué es lo que genera, este cambio de fenotipo, pero se inhibe, la producción, del fenotipo M1, y se favorece, la producción, del fenotipo M2, este fenotipo M2, es más bien, hacia, destrucción, de parásitos, pero también, tiene un importante papel, en la regulación, del sistema inmune, de manera, que cuando nosotros, activamos este, otro fenotipo, que no es tal cual, el M2, pero es similar al M2, vamos a tener, citocinas del tipo 2, interleucina 4, interleucina 6, todo este tipo, de interleucinas, y vamos a activar, unas células llamadas, T reguladoras, que van a secretar, interleucina 10, que va a ser, la principal, interleucina, antiinflamatoria, y van a inhibir, toda la respuesta, inmunológica, de manera, que cuando los, linfocitos, los macrófagos, los neutrófilos, encuentren al bebé, y al producto, no lo van a destruir, y no van a decir, ah cabrón, que estoy encontrando aquí, van a tener, tolerancia, y no van a destruirlo, pero esto, va a ser importante, porque cuando, aparezca una bacteria, en el útero, o en alguna otra parte, vías urinarias, etcétera, como sigue inhibida, esta respuesta, tipo 1, no vamos a tener, una adecuada respuesta, contra las bacterias, o los virus, hongos, etcétera, de manera, que las embarazadas, van a tener, un alto riesgo, de desarrollar infecciones, debido a que su sistema inmune, está en una fase tolerante, o sea, tolera todo lo que encuentran, tienen un alto riesgo, de desarrollar infecciones, de vías urinarias, infecciones vaginales, de gripas, de influenza, neumonía, etcétera, es por esto, que durante el monitoreo, de una paciente embarazada, una de las recomendaciones, más importantes, que se debe de hacer, es acerca de la vacunación, para prevenir, que la mamá, se vaya a infectar, de todas estas cosas, que podrían matarla a ella, o hacer que pierda el producto, y también, estar monitorizando, para otro tipo de infecciones, especialmente, vías urinarias, infecciones vaginales, que pueden devolver, si la infección, es suficientemente grave, el cuerpo, y sabes que ya, olvídalo, olvida la tolerancia, vuelve a atacar bacterias, hongos, y todo lo que te encuentres, destruyelos, y como mecanismo de protección, cuando ya tenemos, esta respuesta inmune, muy activada, se genera, el trabajo de parto, sin importar, qué tan avanzado, esté el bebé, entonces, podemos tener trabajo de parto, mucho antes, cuando el bebé todavía es prematuro, por una infección, por este mecanismo, de tolerancia, que estamos dejando de tener, durante infecciones severas, vamos a tener cambios, también en la fisiología renal, aquí, ya lo mencionamos, el sistema renina angiotensina, aldosterona, va a estar muy modificado, vamos a tener un incremento, en todos los mediadores, en la renina angiotensina, y aldosterona, sin embargo, también vamos a tener, un incremento, en la tasa de filtrado glomerular, o sea, va a llegar, una mayor cantidad, de líquido, que se va a filtrar, a través del glomérulo, y aunado a esto, vamos a tener, la que ya mencionamos, la resistencia a la insulina, y vamos a tener, otras alteraciones metabólicas, lo que genera, en estos pacientes, que orinen, con glucosa, o sea, van a tener glucosuria, fisiológica, o sea, van a encontrar glucosa en orina, y no va a ser necesariamente, por una enfermedad, sino va a ser por el embarazo, también podemos llegar, a detectar, algunos niveles de proteinuria, o sea, de que la paciente, esté orinando proteínas, especialmente aminoácidos, como la alanina, y que no sea patológica, es por esto, que es más difícil, diagnosticar durante el embarazo, patologías del riñón, y si ya teníamos, una patología del riñón, puede empeorar, debido a este aumento, en la tasa de filtrado glomerular, ya que se modifica, el sistema renina angiotensina, aldosterona, esta pérdida de nutrientes, que vamos a tener por orina, y como el bebé, también está consumiendo nutrientes, hacen que las pacientes embarazadas, también sean más propensas, a sufrir como un tipo de inanición, si no están comiendo, de manera frecuente, la glucosa, les baja muy rápido, y empiezan a tener procesos de cetosis, otra alteración importante, que vamos a tener, es en el sistema musculoesquelético, pues obviamente, conforme les va creciendo la panza, la columna, tiene que irse adaptando, para cargar ese peso extra, y no perder el equilibrio, de manera que especialmente, en las vértebras lumbares, vamos a tener una hiperlordosis, o sea, de estar más o menos curveadas, empiezan a estar mucho más curveadas, este cambio, parece que está asociado, a los estrógenos, los estrógenos llegan, y modifican la colágena, la hacen más elástica, de hecho, también eso va a generar cambios, en la pelvis, que después van a facilitar, la apertura de la pelvis, para que salga, el productor durante el parto, pero en el caso de la columna, vamos a tener que, este, genera de manera muy frecuente, dolor lumbar, o sea, les duele la espalda, por la cosota que están cargando, pero también por esta lordosis, en la espalda, estos cambios van a ser reversibles, pero, este, esa es la patología, que llegan a generar, esta misma lordosis, puede también causar, cambios en el cuello, digamos, en las vértebras cervicales, y en las torácicas no tanto, más bien en las cervicales, y puede llegar a generar, parestesias en las manos, o sea, que sientan como, cosquilleos en las manos, debilidad, cosas así, frías las manos, también es común, que las lleguen a sentir, por estas alteraciones, en la columna, son normales, y se quitan después del embarazo, otra alteración, que van a tener característica, en la piel, que aquí no se ve bien, pero, la producción hormonal, que va a tener la placenta, ya lo mencionamos, van a haber dos, muy importantes, una, tienen un análogo, de la hormona estimulante, los melanocitos, la cual, va a estimular, a los melanocitos, y tiña la piel, o sea, va a generar directamente, la hormona placentaria, que la piel, se empiece a oscurecer, y va a pintar, una línea negra, en el abdomen, que es la línea alba, y también va a hacer, que la mano, las manos, y la cara, se pongan más oscuras, que es el famoso melasma, por último, ya mencionamos, en general, los cambios hormonales, pero, de manera mecánica, y lo pongo esta imagen, para que lo entiendan, el producto empezó, muy pequeñito, en la pelvis, y en el útero, pero, para cuando está, a las 37 semanas y media, o sea, prácticamente a término, el término es a las 40 semanas, ya es una cosota, o sea, ya llega, y ocupa una gran cantidad, del abdomen, y puede incluso, llegar al tórax, de manera que vamos a tener, una compresión muy importante, de la vejiga, los ureteros, del estómago, del colon, del estómago, e incluso, un poco de los pulmones, este útero tan grande, va a generar, simplemente, por causas mecánicas, ya alteraciones, en el cuerpo de la mamá, al comprimir la vejiga, pues la mamá, se la pasa yendo al baño, con que orina glucosa, que eso genera poliuria, y que tiene comprimido, la vejiga, pues se la pasa yendo, al baño, cada dos minutos, a orinar, pero, ir a evacuar, le va a costar mucho trabajo, porque va a tener, una compresión importante, del recto y del ano, por lo que no puede, además de que ya tenía, inhibida la motilidad, por las hormonas, al presionar, pues le va a costar, más trabajo todavía, este estómago inmenso, puede llegar a causar náuseas, al comprimir el estómago, aumenta la disnea, al aventar, todas las vísceras abdominales, hacia arriba, y comprimir un poco el diafragma, y una de las alteraciones, más importantes, que vamos a tener, es que este útero inmenso, puede oprimir la vena cava, e impedir, que todo este líquido, regrese, de las piernas, hacia el corazón, de las cámaras, ¿cuáles van a ser, las consecuencias de esto? Pues primero, si el agua, se queda atorada abajo, vamos a tener, un edema muy importante, o sea, van a estar muy hinchadas, las piernas, de esa paciente embarazada, simplemente, porque la sangre, no puede regresar, además, como ya vimos, el tener, una actividad, incrementada, de la aldosterona, retiene agua, por lo que la mamá, pues va a tener, mucha más agua, y mucha de esta, se va a estar quedando, en las piernas, además de esto, algo muy importante, es que cuando la mamá, está acostada, o cuando está parada, o cuando se acuesta, boca arriba, esta compresión, de la vena cava, no permite, que la sangre, regrese al corazón, de manera, que esto les puede generar, un bajón, en la presión arterial, que haga, que sufra el bebé, y que sufra la mamá, a esto le llamamos, este, hipotensión ortostática, si es cuando se paró, o incluso, hipotensión, al estar en posición supina, que es cuando está acostado, que es lo que tenemos, que hacer en estas pacientes, que están sufriendo, porque el útero, está comprimiendo, su vena cava, es muy sencillo, una de las primeras, maniobras de reanimación, que tenemos, para una mamá, o para un bebé, que está sufriendo, es pedirle, a la mamá, que se acueste del lado, de su lado izquierdo, y eso, inmediatamente, empuja, al útero para acá, en vez de estar oprimiendo, contra las vértebras, a esta vena cava, y mejora, de una manera muy rápida, el retorno venoso, el gasto cardíaco, y por lo tanto, la perfusión, a los diferentes tejidos. Una vez, como ya mencioné, que el bebé, que el feto, ya determinó, que está suficientemente maduro, y esto lo hace, debido a una comunicación, con la placenta, y con el cuerpo, en general, de la mamá, vamos a desencadenar, el trabajo de parto, que va a ser, otra de las, cambios muy importantes, que vamos a tener, en este proceso, pero que, vamos a ver, en una clase, posterior, muy pronto. Y bueno, por último, si les interesa el tema, les dejo la bibliografía, de la que saqué, la información, obviamente, la principal referencia, fue el manual, de obstetricia de Williams, bueno, el libro de obstetricia de Williams, el de fisiología, del Boron, y el de farmacología, de Goodman y Gilman, y también utilicé, para un poco, la parte inmunológica, del embarazo, este artículo, que está bastante bueno, de Expert Reviews Vaccines, y por supuesto, la mayoría de las imágenes, las saqué de Wikipedia, creo que prácticamente, todas las imágenes, las saqué de Wikipedia. Y bueno, espero, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya servido mucho, no se pierdan el próximo video, que va a ser cambios, asociados a la conducta materna, en el cerebro, y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!